Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. Oficialmente las fiestas de disfraces comenzaron este 25 de octubre y aunque la celebración de Halloween no es hasta el próximo jueves, bueno, esto simplemente significa una cosa, hay que prepararse para una semana completa de festividades y múltiples increíbles disfraces por parte de nuestras estrellas. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, estos son los mejores disfraces de Halloween de las celebridades hasta este momento. Así como lo escuchas, oficialmente empezó el Halloween 2019, donde las celebridades han estado haciendo todo lo posible para demostrar su dedicación a la temporada más espeluznante del año o mejor dicho, la más divertida. Y si no me crees, echa un vistazo a los últimos disfraces, por ejemplo, en primer lugar tenemos a Kylie Jenner y a su amiga Anastasia Cara Nicolaou, quienes simplemente no pudieron coordinarse mejor al recrear uno de los momentos más épicos en la música pop. Y es que estas chicas se transformaron por completo en Madonna y Britney Spears, publicando sus looks en las redes sociales el día sábado y como era de esperarse las publicaciones cuentan con un montón de comentarios de felicitaciones y muchísimos likes. Además, la pareja también publicó un video donde las vemos bailando súper divertidas y presentando una actuación muy parecida a la que dieran Britney y Madonna por allá del 2003 en los MTV Video Music Awards, con todo y beso incluido. Y continuando con las parejas, tenemos nada más y nada menos que a Helsey y Evan Peters. No sé ustedes, pero a mí la idea de que estos chicos estén saliendo me parece súper increíble, sobre todo si tomamos en cuenta que Helsey ha comentado en distintas publicaciones durante ya un largo tiempo que es mega fan de este actor y que siempre le pareció un chico atractivo. Así que esto nos hace pensar que los sueños se hacen realidad, así que a seguir soñando. Bueno, regresando a esta pareja, ellos hicieron oficial su relación, calminando por la alfombra roja en la celebración del episodio número 100 de la serie American Horror Story. El sábado 26 de octubre estos chicos caminaron a lo grande, transformados nada más y nada menos que en Sony y Cher. Y les soy sincera, aunque el disfraz no es tan alucinante, la idea de verlos juntos a mí me encantó. Eiza González y Lele Pons, además de ser una de las representantes latinas más poderosas en la industria de Hollywood, también tienen otra cosa en común, y es que estas chicas están protagonizando un duelo de maléficas. Así como lo escuchas, la estrella de YouTube y la actriz mexicana abrazaron a su villana interior de Disney y se convirtieron en unas verdaderas dueñas del mal, vistiéndose precisamente con un atuendo de maléfica. Por su parte, Lele también posó al lado de su compañera YouTuber Hannah Stocking, quien a su vez se convirtió en Cruella de Bill. Una de mis películas consentida de todos los tiempos es Triunfos Robados, y agradezco a la gran actriz Gabrielle Union por haber traído un hermoso recuerdo a mi mente, y es que al parecer los tréboles están de vuelta y lo están haciendo a lo grande en este Halloween. La estrella de Triunfos Robados se puso su icónico traje de la película y, ¿qué crees?, incluso lo coordinó con su pequeña hija. Nina Dobrev dejó de lado a todos los vampiros y canalizó a su Billie Eilish interior, luciendo totalmente increíble. Incluso complementó su atuendo naranja de pieza a cabeza con las raíces de color verde neón de nuestra queridísima Billie y unas lágrimas de tinta negra que rodaban por su rostro. Cardi B, fiel a su estilo y sumamente sensual, nos trajo a una enfermera a la cual no le duele nada. Camila Méndez realmente ama el show de Ricky y Morty, y la verdad, ¿cómo criticarla? Y en caso de que tuvieras alguna duda sobre lo fan que es de esta serie, ella mostró su versión de Halloween de un sexy Rick a todos sus seguidores. Liam Payne se convirtió en un increíble Superman, o mejor dicho, en un Clark Kent a punto de transformarse. Jessica Bale y Justin Timberlake son una de nuestras parejas favoritas, y al parecer Jessica quiso demostrar la admiración que siente por su marido, recordando nada más y nada menos que una de las etapas más exitosas en la vida de Justin, precisamente cuando se encontraba en la agrupación NSYNC. Por su parte, Justin decidió no opacar a su esposa y transformarse mejor. en un micrófono. Para su primer disfraz del 2019, la reina indudable de Halloween, la señora Heidi Klum, parecía estar inspirada en todas las cosas que brillan. La modelo y su esposo estaban llenos de amor durante el festival de fin de semana y simplemente llenaron sus cuerpos de pintura luminiscente. Demi Lovato sí que nos fascinó con su versión de María Antonieta, con un vestido adornado lleno de volantes e incluso luciendo la gran peluca de cabello rizado. Pero si este atuendo nos fascinó, la verdad es que la amamos cuando se transformó en una sexy versión del payaso asesino Pennywise. Por último, y quizás la que hasta el momento ha sido mi chica favorita o al menos el disfraz más increíble que he visto, es nada más y nada menos que la pequeña Stormi de tan solo un año de edad. La hija de Kylie Jenner lució una versión mini de su mami en su paso por la alfombra de la Met Gala a principios de este año. Con una gran peluca llena de plumas lilas y muchísimo glamour, la pequeña Stormi se está coronando como uno de los mejores disfraces de este 2019. La verdad es que todavía faltan muchísimos días y las celebridades, obviamente conforme va acercándose la gran fiesta, pues sacarán sus mejores disfraces, así que estaremos pendientes para traértelos todos. ¿Tú qué opinas de esto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.